Buenas tardes, en rueda de prensa las autoridades dieron a conocer acerca de las capturas importantes realizadas en las últimas horas. Entre ellas se encuentran cuatro capturas realizadas en compañía con el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos en zona rural del municipio de Yondó, donde además realizaron la recuperación de elementos que habían sido hurtados a Ecopetrol. Empezar por unas capturas muy importantes, que realizamos cuatro capturas, eso fue en coordinación con la Fiscalía 122 Especializada, la realizamos con nuestras unidades del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, como lo conocemos nosotros, nuestro BOE es de hidrocarburos, esto fue mediante unas diligencias de registro y allanamiento en el municipio, en zona rural del municipio de Yondó, donde incautamos 15 toneladas de tuberías, 10 canecas de 55 galones con productos químicos, cable, láminas metálicas, cabezales de pozos, válvulas y otros elementos. Estos elementos habían sido hurtados por parte, habían sido hurtados a la empresa Ecopetrol y avaluados en más de 326 millones de pesos. Asimismo, las autoridades dieron a conocer acerca de la captura de alias Beto señalado por el delito de homicidio y porte ilegal de arma de fuego, además de estar implicado en un homicidio registrado en el municipio de Puerto Wilches. Asimismo, esta persona es señalada de pertenecer a las autodefensas gaitanistas de Colombia y de tener anotaciones judiciales por varios delitos. Informarles de la captura de un delincuente conocido con el alias de Beto. Esta persona fue capturada por los delitos de homicidio agravado, tráfico y fabricación y porte ilegal de armas de fuego y municiones, donde ya le dictaron medidas de aseguramiento. Esta persona, el año pasado, en el mes de abril, exactamente el 20 de abril, había participado en un homicidio en el municipio de Puerto Wilches y en la tentativa de homicidio de otra persona. Y un caso muy importante también donde había participado este sujeto, que en la época del plan pistola de nuestra fuerza pública, había cometido un hecho contra nuestras unidades de policía nacional el día 4 de julio del año pasado y también fue judicializado por este hecho. Esta persona venía o era integrante de las ACG, de su estructura Luis Alfonso Echeverría, y tenía antecedentes por los delitos de homicidio, inasistencia alimentaria y tráfico de estupefacientes. Por otra parte, el coronel Luis Alejandro Cubillos habló acerca de los hechos violentos registrados en las últimas horas, en el que se encuentra implicado un menor de 14 años. Hechos negativos se nos presentaron durante este fin de semana, especialmente lo que compete sábado y domingo, dos hechos que nos preocupan, dos hechos ocurridos en la comuna 7 y en la comuna 5, dos en la comuna 7 y uno en la comuna 5, de esto también resaltar que las armas utilizadas, una fue con arma de fuego y los otros dos hechos con arma traumática, donde se vieron involucrados menores de edad en estos hechos. Yo aquí quiero hacer un llamado también a los padres de familia, del cuidado que debemos de tener nosotros como padres de nuestros hijos, y especialmente también un trabajo que venimos realizando con Bienestar Familiar para lograr llegar a donde se nos vienen presentando estos casos, también impactar sobre todo en el tema de los colegios con estos hechos. Relación a los otros casos, el caso de la joven, de la señora que usted menciona, estamos realizando todas las actividades de verificación, especialmente con la Fiscalía General de la Nación, para lograr establecer los hechos que son materia de investigación, y especialmente los modus operandi de por qué ocurrió ese hecho lamentable. Esta es la información que se genera a esta hora desde el Comando de Policía. Esto es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.